González. Muchas gracias, Letina, por invitarnos primeramente aquí a tu espacio. Pues estamos realmente muy emocionados, estamos a menos de 24 horas, el monstruo de color ya se está formando, ya están llegando los artistas, ya tenemos todo listo, ya nada más nos faltan que estemos aquí ya bien prendidos mañana, desde las 10 de la mañana comenzamos y pues estamos felices, la verdad. Muy bien, Natalie Fletcher, welcome to Jalapa. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, muy bien. Muy bien, ya está. Bueno, pues el día de hoy platícanos un poquito los antecedentes, Jalapa es una ciudad cultural, una ciudad que además aquí siempre viene mucho teatro, algunos músicos, y los artistas visuales como que les da más pena, así que me da mucho gusto recibirte y platicar contigo un poco de los antecedentes de este festival porque se gesta también desde la universidad, desde que eras estudiante. Así es, de hecho terminando la carrera fue cuando tomé la decisión de que no me quería ir de la escuela sin antes no hacer un proyecto de multidisciplina, que es como lo que siempre me ha llamado la atención, ver cómo se hace la magia y cómo se conjuga todo en escena. Fui, toqué la puerta de la dirección del área académica, estaba la licenciada Barri, entonces pues ella confió realmente en la visión, en el proyecto, y lo que bien comenzamos a hacer entre dos personas, que fue sumando, a tener un equipo de 200 personas. Un abuelito de nieve que ahora ya es imparable. Exactamente, y pues ya de ahí volvemos a reunirnos en el Encuentro Nacional de Maquillaje, que fue apoyado por Conaculta y por la Fundación Muchishima, y ahí es donde nuevamente nos ponemos a crear, ¿no? Más de 200 personas, porque la vez... Más de 200 es el primero, en el segundo, en el cierto, 2.500 personas. ¡Ah! O sea, esto es algo que requiere de muchísima atención, energía, tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, no es sencillo poder llevar precisamente arte y cultura, y más de una profesión que se considera de las más caras actualmente. Sí, ¿verdad? Y que hemos visto también, bueno, la última fue en el 2013, en el Encuentro Nacional de Maquillaje, que tenían voluntarios de alguna manera, que ponían sus cuerpos, sus rostros, y bueno, también los make-up... Bueno, en ese momento, otra vez, trabajamos realmente con artistas visuales, yo era la única persona que se dedicaba profesionalmente al maquillaje, ahorita, precisamente lo que hicimos fue, para poder dar una visión más amplia y profesional de dignificar a los artistas, pues es que realizamos ahora este proyecto, que se llama Body Pain Fest México, porque está reuniendo a lo mejor del talento nacional, y vamos a estar contando con diferentes visiones y expresiones de las personas que, al final de cuentas, confían en nuestra forma de realizar los proyectos, pues, artísticos. Y qué mejor que traerlos aquí a la ciudad, a la Atenas Veracruzana. Natalie, your first impression about Jalapa. Jalapa es muy bonita. ¿Ya te llevaron a tomar café? Because... No, es todo bien, ¿no? No, todavía no tenemos tiempo. Ah, acaba de llegar, pero ya probé un poco el mezcal. Está bien. Oh, sí. Bueno, estás aquí también, eres ganadora de la primera temporada, nos puedes platicar un poquito. Sí, mira, Natalie es una celebridad en Estados Unidos y próximamente en México, porque es su programa, que en México se llama Guerra de Pieles, lo pasan por E-Entertainment Television, están apenas en el segundo capítulo, entonces, van a ver los que se lo están perdiendo, porque tenemos a una gran artista con nosotros, y además una gran persona. Entonces, Natalie, además, bueno, gana la primera temporada de Skin Wars, es un programa que transmiten en Las Vegas, y bueno, transmiten en todos Estados Unidos, pero se lleva a cabo en Las Vegas, y ahorita ya es coach o mentor de los artistas que ahora entran en las nuevas generaciones, ¿no? En las nuevas temporadas. Y ahora un poquito conocer de ti, ¿cuándo es que tú decides volverte body painter profesional? Oh, ¿seis años? Hace seis años, y desde pequeña? Talles, presentaciones, charlas, charlas, performance, platícanos de todo lo que va a decir. Tenemos, básicamente, por eso se llama el monstruo de color, porque tenemos tres plataformas diferentes circundando aquí en Jalapa, tenemos la plataforma de las clases magistrales, que son los masterclass, tenemos los workshops, que son los talleres con prácticas, tenemos pasarela, tenemos concurso nacional de face paint y body paint, tenemos también un espectáculo de multidisciplinas que no puede fallar, que siempre buscamos este tipo, bueno, visuales también, o sea, estamos formando un equipo de trabajo, una familia que al final de cuentas se seleccionaron adecuadamente para poder darle vida a un proyecto de tal envergadura. Tenemos a 2001 Films con Oscar García, tenemos a Verónica Arduña con Zoom Integral, tenemos a los chicos de Céfira, Luis Palma, Mónica, y la lista continúa. Sí, tenemos espectáculo gratuito. Esa es una parte que también nosotros hemos querido regresar precisamente a la comunidad y fomentar el arte y la cultura. Nos vamos a presentar en el Centro Recreativo Jalapeño gratuitamente a las 8 de la noche, sábado y domingo. El sábado tenemos DJ, bueno, es que además es DJ y tenemos un ópera rock. Ok. ¿Dónde se van a llevar a cabo? ¿En distintas redes? Tenemos dos sedes, Holiday Inn Express Jalapa, todo lo que es las plataformas de educación, de aprendizaje, los que quieran venir a aprender, bienvenidos. Los que quieran venir a mostrar su trabajo, bienvenidos. Los que quieran venir a registrar y fotografiar, también son bienvenidos. Ahora, todo esto sí tiene costo porque gracias a esos ingresos es que nosotros podemos darle vida a toda esta plataforma. Pero la parte gratuita es muy, muy limitada. Nos dieron el foro del Centro Recreativo, el cual es muy, muy pequeñito y tenemos un acceso preferencial para las personas que tienen carnet. Aún así, estamos tratando de lograr tener una pantalla que pueda transmitir al circuito cerrado lo que va a estar pasando en el interior para que nadie se quede sin apreciarlo. Muy bien, pues les agradezco su visita, les deseamos mucho éxito, qué bueno que continúen los proyectos. Esperamos contar contigo. Ahí nos vemos mañana sábado en la inauguración. Y bueno, pues nosotros continuamos con más información aquí en Contacto.